¡Luchaste como un soldado! A veces lloré ¡Luchaste como un soldado! A veces lloré En el campo de la batalla, sentí desnuecer En el campo de la batalla, sentí desnuecer Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Viniste a mi ayuda, mi Señor Viniste a mi ayuda, mi tu nombre es el Señor Aleluya Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Te clamé en mi angustia, escuchaste mi clamor Viniste a mi ayuda, me tumbaste en tus brazos Yo no soy de los que se queden, aunque haya fallado, tú me levantarás Yo no soy de los que se queden, yo no soy de los que se queden, aunque haya fallado, tú me levantarás Gloria a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, no te rindas mi hermana, mi hermano Levantémonos en el nombre de Jesús, sigamos alabando a Cristo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios A ver ese grito de fúbilo, y grito de tierra Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios Vamos alabando, vamos adorando, vamos alabando Como en esta bestia, es porque Cristo ha resucitado Como en esta bestia, es porque Cristo ha resucitado Él ha vencido la muerte, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Él ha vencido la muerte, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Cristo vive, pues la tumba queda lo vacía, Él vive, por lo vacío de los siglos Y a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a Dios Cristo, 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 gloria a Dios La tumba queda lo vacía, gloria a Dios La tumba queda lo vacía, es porque Cristo ha resucitado Él ha vencido la muerte, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Él ha vencido la muerte, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Levanta tus manos, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Levanta tus manos, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Levanta tus manos, y adórale, la tumba está vacía, Cristo vive Cristo, 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 Cristo vive, Cristo, Cristo, Cristo vive Él está aquí, porque Él vive, aleluya Ahí con pozo, con pozo, con pozo y alegría, con pozo y alegría Levanta tus manos, y al pecado, Él ha derrotado, gloria a Dios Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive a un Dios vivo Que cuando le clamamos, Él nos oye, cuando nosotros le hablamos, Él nos responde A su nombre, y al su nombre, y al su nombre A ver esa vueltita para Cristo, y otra vueltita para Cristo, aleluya Si las aves te alaban, como yo no hay que alabarte Si los árboles se mueven, como yo no hay que moverme Si las aves te alaban, como yo no hay que alabarte Si los árboles se mueven, como yo no hay que moverme Alabemos, adoremos, al que vive para siempre Alabemos, adoremos, al que vive para siempre Demos gloria, demos honra, al que vive para siempre Demos gloria, demos honra, al que vive para siempre Gloria a Dios, honremos cada día la presencia del Señor Dele la gloria a Cristo, aleluya A su nombre, como yo no hay que alabarte Como yo no hay que alabarte, como yo no hay que alabarte Como yo no hay que honrar la presencia del Señor Si las aves te alaban, como no puedes alabarlos Si los árboles se mueven, como no puedes moverte Gózate, gózate, gózate con Cristo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Vamos cantando con vosotros! ¡Aleluya! Si los árboles te alaban, como yo no he de alabarte Si los árboles se mueven, como yo no he de moverte Si los árboles te alaban, como yo no he de alabarte Si los árboles se mueven, como yo no he de moverte ¡Ay, alabemos al Señor! ¡Para siempre! Alabemos, adoremos al que vive para siempre Alabemos, adoremos al que vive para siempre Alabemos, adoremos al que vive para siempre ¡Demos gloria, demos honra al que vive para siempre! Demos gloria, debemos honrar al que vive para siempre Adoremos al que vive para siempre Alabemos, adoremos al que vive para siempre Sí, Señor, oye a Dios, ay, como son Alábale a Cristo, adórale a Cristo, alábale a Cristo Y a su nombre, y a su nombre Y una vueltita, otra vueltita Gloria a Dios